Muy buenas familias, desde estas vistas tan bonitas desde Barcelona, me gustaría dejaros un trozo del pedazo de tema de Mar Antoni y de Alejandro Sanz. Tú eres la necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva al viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. La 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 Gracias.